The World Within Quiero que veáis Que observéis Ese es Anduin Tiene la barba muy demacrada Ashbringer La espada de Varia Ese es Anduin Y eso es un sol WTF Está en la mierda absoluta ¿Qué le ha pasado? ¿Quién es? Cerral ¿Vas a decir que no podemos escondernos? ¿Verdad? Necesitabas Tiempo Te lo dimos Pero el tiempo no lo cura todo Ese Anduin me gusta, eh Suena a un Anduin demacrado No has venido por mí, sino Por las visiones Qué bien se ve, tío Se ve súper real Será el tío Mira que diseño Guapo Está llamando Alguien o algo desde el corazón del mundo Como la voz de un sueño Algo oscuro avanza, Anduin Pero esto es la nueva expansión de WoW El mundo Necesita tu luz de nuevo Hijo mío Varian Yo ya no soy esa persona No tengo luz No después de lo que vi No después de lo que hice Ya que como estoy un poco perdido del lore No sé qué ha hecho Así que por favor Si alguien lo sabe Que me dicen los comentarios Tú no eres tu pasado, Anduin Confío en ti Yo qué irreal se ve, tío Se me parece un poco Al Thor de Ragnarok, ¿verdad? Está empeorando Mira, y Zeral ya tiene su cana Uy, las mechas que tengo de él y de hoy Escuchad Venga lo que venga Estaré a tu lado Claro que lo haré Pero la voz que nos ha traído hasta aquí ¿Quién es Zeral? ¿Quién nos está llamando? No puedo estar seguro Pero esa espada Apuntaba a alguien ¿Esa no es la espada de Sarguera? The War with you Interesante Si alguien conoce el lore de esto O lo que ha hecho Anduin Que me lo diga Porque estoy muy perdido Pero El Anduin Poco hombre Que habíamos conocido Está súper demacrado Y es que va a regresar Siendo un hombre de verdad Me gusta Esta cinemática Me gusta, me gusta Como han dejado a Anduin La puta va a mierda, tío Me gusta Me gusta ¡Gracias!